¡Ah! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Con un mino! Tengo un buen pez, eh. Un buen pececillo, eh. No sé qué es. Primer lance con el rigue. ¿Es un palmetón? ¿O qué es eso, tío? Primer lance con el rigue. 60 de Zipbaits. Tengo un buen pez, eh. Creo que es al menos. Hay más, sean serviolas. Sean serviolas porque hay más. Veo otro. Son serviolas. ¡Qué barbaridad! Mira, qué bonita. ¡Qué bonita ser violita! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien clavada, eh. Bien embocada, quiero decir. Primer pez con el Ceana. 2500 y el rigue. O rig, como se llame, de Zipbaits.